Justo Barcelona ha presentado su colección otoño-invierno 2015 en Nueva York, Shake Before Use, agitar antes de usar. Así ha nombrado el diseñador a una colección en la que lo clásico y lo étnico se mezclan en una propuesta que no deja indiferente a nadie. La firma apuesta por una combinación multicapa de vestidos, abrigos y jerseys que esconden vestidos muy ligeros en seda y lame. Una superposición de prendas en la que el diseñador juega con el largo para el exterior y el corto para el interior. La colección busca armonizar lo tradicional y lo innovador. Abrigos clásicos que esconden vestidos ligeros de seda de corte experimental. El cartán blanco y negro se mezcla con el gris, el beige y colores masivos como el fucsia y el azul petróleo. Una tostolera de líneas y colores lista para quitar. Esta se llama Shake Before Use, agitarlo antes de usarlo, porque tratamos de crear un lenguaje contemporáneo agitando una parte clásica apoyada en los cuadros, sobre todo en un cuadro blanco y negro que va siendo el hilo conductor de la colección y este mundo clásico lo agitamos con un mundo étnico y colorista para crear este lenguaje contemporáneo. Los vestidos creados a base de tramados de diferentes texturas destacan en la propuesta de Gusto para este otoño-invierno. Los abrigos oversize de lana rectos y largos cobran especial protagonismo junto con las capas que cubren los hombros. Para el hombre, Gusto propone abrigos americanas y trajes que combinan colores típicamente invernales con otros más arriesgados. Un hombre que recuerda a los protagonistas del cine mudo. La firma ha vuelto a triunfar en Nueva York, donde está presente desde hace 19 años. Gusto Dalmau fue el primer español en conquistar la Gran Manzana, donde hoy se ha convertido en imprescindible.